Un poquito más de moda, ¿nos acompañan? Todas sus tendencias apuntan a diseños muy femeninos que destacan lo más lindo de cada mujer, como este solero de broderí color manteca cuya falda está cortada en capas de volados. En tanto, el bustier tipo corset con botones de vista presenta las tizados laterales y voladitos. Los accesorios de moda se traducen en grandes gafas para sol y maletín de cuero color suela. En imágenes, un mono de algodón estampado en un vibrante con pose de verdes. Es un diseño que amalgama un bustier strapless y cómoda babucha. Se completa el conjunto con hojotas bordadas, reloj playero y anteojos de sol con patillas florales. Si busca algo arreglado que combine actualidad y buen gusto, este vestido de jersey con lurex animal print es una muy buena opción. Es de un solo hombro con detalle de moño y el accesorio de moda le imprime un touch de buena terminación. En la pasada final, Lorena Ledesma desfila un vestido largo de satén con spandex, color hueso de corte sirena bien al cuerpo con breteles desmontables, en el que se luce una gargantilla muy artesanal en tonalidades plata y lila. El chal de Gaza es de modelo caracol. Si le gustó esta presentación, le esperan en Máxima San Juan 867.